A mi casa y nos tomamos un vinito, escuchamos musiquita, avísame y dime si vas a venir porque esta noche estoy más peligrosa que licuadora destapada. Quiero que hagamos la posición esta que a ti te gusta, la del pollo con papas. Y luego quiero hacer otra que leí por internet que se llama la tortuga coja. Ese es como para que me dejes caminando raro durante tres días. Es que se me hace agua la boca, te lo juro.